Y en el momento de conocer la información que se ha generado en el interior de nuestro país. Con las manos en la masa fueron capturados dos sujetos en Tecpán, esto en Guatemala. Ellos pretendían saquear una ferretería abriendo un boquete en la pared. Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil en horas de la madrugada, cuando intentaban ingresar abriendo un boquete en una ferretería ubicada en la tercera calle y primera avenida de la zona 2 del municipio de Tecpán, Guatemala. Los individuos fueron identificados como Carlos Abraham Tebalán Ordóñez, de 34 años, originario y residente en la aldea Maxul del municipio de Chichicastenango, del departamento de El Quiché, a quien le aparecen antecedentes por delitos de conspiración, portación ilegal de arma de fuego, asociación ilícita y robo agravado. El segundo capturado es Jeremías Ezequiel Ampérez Yat, de 34 años, originario del barrio El Porvenir, del departamento de El Petén. Este con antecedentes por robo. Según autoridades policiales, un vecino del sector llamó a la estación indicando que se oían ruidos en la vecindad y cuando los agentes llegaron, localizaron a estos dos hombres abriendo un boquete en la parte trasera de la ferretería Santa Cruz. Estos tenían en su poder varias barretas, barrenos, martillos y otros, con lo que se ayudaban para poder quebrar los bloques de la pared. De inmediato fueron trasladados a la comisaría 73 y luego trasladados al juzgado de turno. ¡Gracias! ¡Gracias!